Ayer martes 27 vimos el triste espectáculo del concierto de Daddy Yankee, donde vimos lo peor, el peor comportamiento del chileno o del latino a esta altura, pues estamos llenos de inmigrantes, del chileno o del inmigrante, lo vimos ayer. Y lo peor de todo es que todos se lavan las manos. La delegada presidencial, que ayer a las 2 de la tarde paseaba por el Estadio Nacional, le aseguraba que todo estaba en orden, que todo estaba seguro, vengan a disfrutar del concierto de Daddy Yankee, después le echaba la culpa a la pandemia, que por culpa de dos años de pandemia la gente se comportó así. Curioso, porque un par de días anteriores fue el concierto de Coldplay y no pasó nada. Entonces la pandemia no tiene nada que ver. Algunos le echan la culpa a la productora, la productora le echa la culpa al gobierno o a la municipalidad, la municipalidad le echa la culpa a Carabineros, y Carabineros no tiene mucho que hacer, al final todo se lava las manos, y la gente que compró Cancha VIP, que no pudo ocupar al final Cancha VIP porque hubo gente que entró a la mala, que no pagó entradas, y se tomó la Cancha VIP, le echan la culpa a la productora, todos echan la culpa. Entró gente así en masas, avalanchas de gente, que no pagó entradas, o que pagó, no sé, por galería, y se coló, se saltaron las vallas papales, se saltaron todos los protocolos de seguridad. De hecho, la gente que pedía los tickets dejó de pedirlos por motivos de seguridad, afuera del Estadio Nacional estaban robando autos, afuera del Estadio Nacional estaban asaltando, después se pusieron a asaltar gente adentro del mismo concierto, en la cancha, algo que no se había visto nunca, cuchillazos, pelea, la media cagada, todo mal, y todo buscando explicaciones. Bueno, primero que todo, esto no tiene nada que ir con la pandemia, porque como dije, un par de días atrás tuvo Coldplay, la gente se comportó. El gobierno sí que tiene algo que ver, porque el gobierno que tenemos el día de hoy es el, es el, ¿cuál es la palabra? Es la, el ejemplo del vandalismo, de cómo el vandalismo te lleva al poder. El gobierno de hoy avala este acto, nunca le ha puesto atajo a la delincuencia, la productora obviamente tiene que ver, porque esto es un evento privado, carabineros, aunque quisiera hacer más, eso no puede, porque está con manos atadas, porque este gobierno no los apoya en nada, recordemos que Boric es enemigo, y ahora que es de presidente cambió su opinión, pero lo más importante, chiquillos, es que la gente no culpa al principal, culpable del espectáculo triste de ayer, y es la gente, los vándalos, que hicieron los desmanes, es la gente, chiquillos, no todos por supuesto, si siempre es una, es una excepción, la mayoría de la gente, estoy seguro que fue en buena onda ver a, a su ídolo, pero siempre son esos pocos, que ahora ya no fueron tan pocos, porque había miles, que dejaron la cagada, chiquillos, es la gente, es la raza la mala, es la raza la mala, la raza chilena, la raza latina, no todos, pero muchos, estamos en la sociedad del, del más vivo, ah, del más pillo, del más choro, del que no respeta la fila, del que, ¿qué te pasa? estamos en la fila, estamos en la sociedad donde nadie respeta nada, ah, del más bacán, estamos en la peor, generación, de la historia, y yo no lo, no lo veo de un punto de vista pacato, no estoy ni ahí, yo no me estoy pegando en el pecho, me da lo mismo lo que la gente acá en su casa, me da lo mismo que, por lo leo con este, con este otro, que se casen, o que sean solteros, no lo veo por ese lado, no lo veo por ese lado, me da lo mismo si toman, incluso me da lo mismo si se drogan, los únicos que no pueden tomar y drogarse en Chile, son los políticos, los carabineros, las fuerzas armadas, son los únicos que no pueden, los demás que hagan lo que quieran, los demás, así es la vida, yo me refiero chiquillos al respeto al prójimo, no tenemos respeto al prójimo, o sea, aquí, ustedes ven, yo subo videos, y la mitad de los comentarios son malos, hay algunos que, para algunos que es peor, pero en la sociedad, dale que es mala chiquillos, es mala, es, no son todos, pero muchos son pencas, son desafiantes, y esa mentalidad, no hace ser tercer mundista, en Europa esto no pasa, en Estados Unidos esto no pasa, y si pasa, pasa en mucho menor medida, y el fiel reflejo de esto, es el presidente que tenemos, que hace cinco años atrás, hacía lo mismo, entonces, todos los que hoy día están en el gobierno, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Boric, son los papitos de estos cabros, po, ellos demostraron que haciendo desmanes, que siendo desafiantes, que no respetando nada, lograron puestos de poder, es la gente, la mala, lamentablemente, así que abracen, a los buenos, rodense, de gente buena, no de santos, porque es muy difícil encontrar un santo, casi imposible, yo no me refiero a eso, hay gente buena, todos hemos cometido errores, muchos tenemos, tejada de diro, yo no lo hablo por un tema moral, no lo hablo por un tema moral, gente buena nomás, gente buena, medianamente buena, nos rodimos de esa gente, y de a poquitito, los malos se van a ir quedando solos, que estén bien chiquillos, hasta luego.